En este caso de CrashCast ¿Qué compraremos? Hay que comprar algo casual Ya veis, esto Gafas 3D A ver que onda, como se le ven Wow, pero es que Se le van a ver bien Miren, es un Nerf del cine Me siento en el Cinepolish Nos va a ver que salimos Y aquí en esta de la estrellita Están las misiones del día Nuestra misión será Ver dos sombreros únicos en un juego Y escondete en una caja Ok, no se como esconderme en una caja Acá es para comprar pescados Para un futuro, ir comprando más cosas No son tan necesarios Pero si quieren personalizar su gatito Adelante Se trata de ir haciendo nuestro resto Aprovesando diversas casas Y probando todo Y luego lo dan por oficiales Y el Diego que se va recolectando Arriba de 1000 y algo y eso Es lo que vamos rompiendo en gastos Como en ese caso Me gané solamente 20 pesos yo Mientras que destruye 1340 No se cual será la equivalencia Imagino, no, la verdad no se Ahora les mostraré Lo del Perdón Ahora les mostraré Lo del Regalito Que nos dan día a día No aumenta la cantidad Disminuye Bueno, es lo que pasó a mí Ahí puede venir un perro con un misil Nuestro objetivo Está en esquivar los perros Y saltar encima de ellos Dios Pero es que salgo de un perro en el periódico No alcanzamos a verlo Ahora veremos Es el gato 3D del mar Pero es el gato Lo está checando con el cuadro Mira Lleva todo que viene hacia mí Lleva todo a mí Lleva todo a mí Lleva todo a mí No tenemos la visión del gato Me encantaría Como se ve A ver A ver Vamos por el regalito Este es el regalo que nos dan día a día Día a día Día a día ¿Ven? Disminuye La primera vez que me nos dieron Fue de dos mil De cuatro mil veinte Después de trescientos días Y ahora de doscientos cuarenta Wow Esto se está yendo a la quiebra De por sí no me gusta ni para los regalitos Esperamos completar por lo menos las misiones del día de hoy Si no Un fraude Un fraude Se de Se de Mau Mau Más el gato Ya Somos el gato Tile Tico La verdad Ni yo en veces No Chicos Ay perdón Si en veces no me entiende nada Ni yo me entiendo No me lo van No entiendo por qué me destruyo Dos mil veinte La verdad Pero ya que Es lo que hacemos Estamos en mi Que si no a ver ¿Ven? Ok 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 Bien Pero como voy a subir hasta ahí No Entre tanta cosa me pierdo Tendré que iniciar otra vez Y tratar de llegar más lejos Estamos en una casa de Recos, se puede ver en el piano, en la alfombra roja que estoy pisando, miren, que me importa un carajo que viva en la casa, solamente estoy aquí para destrozarle la vida, sus ahorros, mueve un malo, ven, le hemos pisado el cráneo a un perro, claro, no sé, algo es como no sé. Se está quemando esto, los perros que se vayan al infierno, nosotros creemos que salgan de aquí bien y ya, ok, nos vamos al lado del maldita fea, aquí tengo que salir, tal vez tendré que guardar un salto, no sé qué tenga que hacer. Ya vean, cuando tengamos el gato Saiyajin, vamos a hacer lo posible para pasar esas horribles casas. No sé, no sé ni qué clase, yo no sé qué clase de apartamentos son estos que simplemente atravesando la puerta, llegamos al del vecino. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esa portada de gato? Muy bien. Bueno, este, como en el video anterior iba a durar bastante, pero con eso de que se dio un trabón, un trabón sote, o sea, se dio un trabón bien perrón como yo cuando trato de hablar. Un trabón, un trabón, un trabón, un trabón bien perrón. Un trabón buen perro. No podemos hacerlo que dure más el video, sin embargo en este, trataré de hacerlo. Por lo menos 15 minutos De este horrendo gato Que está ¿Qué hicimos? Nos escondimos en una caja El montón de cajas que habíamos pasado Ni me di cuenta ¿Qué son esos? Ok, ya me escondí en una caja Y viene ya La otra misión que nos queda Que es encontrar los sombreros Pero nuestro daño es un calvo Debe haber sombreros por aquí No, estos no son sombreros estos Digamos, pero ¿qué suena? O sea, el armador de saburais No cuenta con un sombrero, ¿verdad? Malditos perros Pero pónganse bien ¿Qué va a ser un perro en un globo? A ver Hay un patito en la tina O sea, ya está aquí adornado de navidad ¿Es eso o es? No sé Una enfermedad No sé ni dónde estamos Me acabo de tragar un pez Sí, vieron Saltó un pececillo Y el gato se lo devoró Como Esos abismos profundos No sé cómo pasarlos Eso sí Me traigo un pescado Pero bien bueno que estaba A ver si no me da errores Esta vez el video Ya lo trae Sería un trabón Pero trabonazo Que ya había dicho Perdón si repito las cosas Pero me pongo nerviosillo Ya sabrá Debe comenzar aquí En YouTube La verdad Trato de traer variedad Pero Mi dispositivo No es muy amigable conmigo A veces pienso que está vivo El celular desgraciado Con solo es el que graba un celular Que no está potente Ya pueden darse cuenta Del esfuerzo que hacemos Yo y mi celular Para llevarnos bien Y hacer vidas para ustedes Aguas Ahí viene el calvito Y un perro Le saltamos en la cabeza Vamos por las tejas No sé cómo se llaman esas cosas Los bordes de la casa De la parte superior Quítate Yo quiero caerle en la cabeza Pero el perro nos muerde Los tobillos Las Los tobillos Maldita sea Estamos en la casa De Voldemort Ahí se puede ver En las columnas En las pinturas Rupestres Ok O estamos en la casa Estamos en un calabozo Ahora Bueno Este hombre calvo No deja de aparecer Aguas Ahora que horas Nos encontramos Un sombrero mágico Esto no es un sombrero Esto es un paselillo Con ojos Que trata De devorarme Bueno Ahí le toqué la cabeza Ahí nos tragamos otro Otra vez un perro Le golpeé la cabeza A otro ¿Qué será eso? Nuestro récord La neta no sé Que será ese letrero Bueno Estamos llegando Muy lejos Una vez llegué Tan lejos Que ni me di cuenta O destrocé muchas cosas Bueno Si incendié la casa Otra vez Esto debe contar Acabo de matar A perros A ladrillazos Dios Dios Oh maldito gato Es que nos vamos Terminaste Siendo unos Unos pros De estos De este jueguito De gato Tanto caernos En el visto pozo Ok Llega Llega No llegamos Bueno Se me fue el piso Y la misión Ni la hemos Alcanzado A veces hemos tocado Una de la otra Ni sombreros Encuentro Por todas las casas No encuentro Ni un sombrero Maldito Y Tengo que encontrar Dos En un solo juego O sea En una sola misión Eso no es divertido Tenemos aquí Solamente En la misión Dos Solamente En la misión Dos Maldito gato Desgraciado Dejes caer Así A ver A ver A ver Voy a concentrar Voy a pensar Hasta diez Y les voy a contar Una canción El gato Rebota Rebota Como pelota La verdad No sé qué hago Ya hasta me harte yo Este gato Está loco Está destrozando Mi casa Me encantan Los gatos Son peludos Comen ratas Bueno La canción Está funcionando Ya estamos En el castillo De Voldemort Atravesamos portales Estas son Armaduras Y un perro Casi No se mueve Pero solo Se ve Muy mal De topar Un humano Se cae Y al perro Nos mueve Nunca trae un sombrero ¿Cuántos Cuales Era algún sombrero Por ahí Místico Maldito perro Voy a ver las misiones A ver Qué onda Porque la verdad Tal vez Ya agarré los sombreros Y ni en cuenta A ver No Sigue lo de los sombrerillos Ok Y se ven las recompensas Un sombrero de policía O sea Bueno Vamos a seguir con Wow Pero Este me encanta Vamos a tratar De conseguir unos así Wow Son unos Power Rangers ¿Qué es ahora? Un bombero Robin Hood Un angelito Espérate 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 ¿Qué es esto? Concha Soy marido Soy el gato Jason El gato Careta Hawke Soy el gato Jason Trataré de conseguir Esta Para Halloween Ya que vienen las fechas Terroríficas Y Chicos Dejaremos hasta aquí El video de hoy Ya tengo que irme Bye Espero les haya gustado Y compartan